Y tú y Noriega, con más flow Baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, dale morena, vámonos a Fuegote Baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, dale moreno que lo sumo a Fuegote Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale bote, la sexta, la automática, yo soy tu tante, mami Dale mi lunática, dale morena que tú eres mi psicótica Baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' que foquiate con los anormales Y estás buscando que el moreno te acordale, y ya tú sabes Dale, con tal Dale morena, te busca el bote Dale moreno que lo sumo a Fuegote Que mucho toque de toso tan pobre Dale bambino, dale a Fuegote Dale morena que el sudor se te note Dale moreno que lo sumo a Fuegote Bote la que seguille a Cocorote A donde lo pillemos nos vamos a Fuegote Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos a Fuegote Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno que lo sumo a Fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno Dale moreno, dale moreno, dale moreno que lo sumo a Fuegote Tu piel rozando con mi piel y zonfocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote